Mio le garmanda Mio le garmanda Ya mare kudo Chao nye Le yang hebio Le yang hebio She ngu tega John Solu Shoeiro Sheo re Shabalure Naukere Mio le yang Sheo Shabalure Naukere Mio le yang Dagonai Shoe go kane Pei ya lele Pei ya lele Pei ya lele Pei ya lele Pei ya o mi Shabalure Pei ya lele 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 Fiolelele, 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 fiogebao Miole garmanda Miole garmanda Yamare kudo John yi e o o Le yang ebio Le yang ebiole Xenlu yote grega John solo shuero She gore Shog balure Now get it Mi ola yew She gore Shog balure Now get it Mi ola yew She gore Shog balure Fiolele, 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 fiolele Fiolele, fiolele, fiolele Fiolele Shog balure Ma o ma pai balure Shog balure Shog balure Ma o ma pai balure Shog balure Oh ma o ma pai balure Chania Asi Ma o ma o ma o ma o ma Ma o ma o ma o ma Mi li de ¡Oh, dancio! ¡No, no! ¡Diolele! 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 ¡Dioleva! ¡Oh!